¡Vamos! 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 Dicen que son mal bichos, que es como te ves mal bichos Mal bichos, mal bichos Todos dicen que son mal bichos, que es como te ves mal bichos Mal bichos Mal bichos Mal bichos Todos dicen que son mal bichos, que es como te ves mal bichos Mal bichos Mal bichos Todos dicen que son mal bichos, que es como te ves mal bichos Mal bichos Hasta el rato Los que nos sonan rápido Los que nos son la vida Mal bicho, así es como te ves Mal bicho, mal bicho Hola amigos, buenas noches, que tal? Somos los fabulosos Y estamos ridículamente agradecidos por todo esto Tal vez nos veamos de entre otros 20 años Ya siendo viejos putos Con el orto todo roto Queríamos, ahora que estamos terminando nuestro concierto Que juntos busquemos el mayor poder de estar unidos hoy Son solo segundos Y para buscar ese poder, esa fuerza Intentemos El silencio Vaciemosnos De todo Y que el poder de esta noche De esos truenos De esa lluvia Nos tome El cuerpo Entonces, yo les pido Si a la cuenta de cuatro Podemos callarnos Del todo Y sentir el silencio En esta inmensidad Les prometo Que si se callan Lo que venga después Lo que venga después No se lo olviden nunca en su vida Se lo olviden De vuelta A la guerra A la violencia A la injusticia Y a tu codicia Viganlo 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 Va a ser el mundo Viganlo 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 Gracias.